La situación es que estamos desbordados. Nosotros estuvimos ahí sopando todos estos días, el primero, el 31, el primero, el domingo, o sea, ayer. Y bueno, el teléfono, los teléfonos no dejan de sonar. Todo el mundo está apurado, todo el mundo quiere ir. Bueno, nosotros tenemos, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, tenemos una capacidad finita y más de eso no podemos hacer. Así que si alguien es sintomático, que tenga paciencia, que se aísle, porque lo más importante es aislarse y no seguir infectando, porque ese es un problema también que tuvimos, que muchas veces, mucha gente que era sospechosa, salía, o aún positivo salía. Eso fue lo que determinó en todo el país, en todo el mundo. Es el tallido de contagios. Así que bueno, reiteramos lo de siempre, si tienen síntomas, aíslense. No es imprescindible hisoparse, ¿sí? Excepto que esté mal, grave, pero bueno, hoy en día con la gente que tiene dos dosis de vacuna, la está cruzando muy levemente, muy leve. Pero bueno, acá lo que tiene que preocuparse es la gente que no está vacunada. Realmente, prácticamente todos los casos que tenemos nosotros en el país, en Argentina, que están causando una enfermedad seria, son los no vacunados. Así que bueno, yo insisto en lo que dije al principio, tengan paciencia. Nosotros estuvimos trabajando, estamos trabajando para hacer un centro de testeo, donde todos los días se va a hacer durante un tiempo estimado, dos horas, tres horas, y la gente va a poder concurrir. Pero ¿qué pasó? La médica que iba a venir también está aislada. Claro. Por contar con este hecho. Así que esta semana no lo podemos hacer. Claro. Así que insisto en lo que insistí. Tengan paciencia. Nosotros estamos desde que empezó esto trabajando a full, cada vez que hubo mayor demanda, si no era por aumento de contagio o por vacunas. Pero bueno, siempre estuvimos a full y ahora estamos a dos full. O sea, full por dos. Sí. Ya digamos, hay que contarle a la gente que ustedes tampoco están teniendo personal de refuerzo, ¿no? Digamos, son los que están desde el comienzo. Desde el comienzo y con gente aislada. Claro, con gente aislada ahora. Claro, también gente aislada. O sea, que también tenemos personal que también se tuvo que aislar. Así que estamos en esa situación. No es que no quieran, no pueden. No hay personal humano, no hay recurso humano. Exacto. Por ahí dicen la gente, y están llamando, y sí, porque tenemos tres líneas. Y bueno, y por ahí llaman y estaban ocupados constantemente. Entonces, no es que no estemos atendiendo, es que no damos avance. Claro. Es decir, la gente que está atendiendo, me decían que los promedios de llamadas duran entre siete y nueve minutos. No es que no te puedo atender, sino que le hacen toda una serie de preguntas para quedarse tranquilos. Claro. La serie de preguntas es ver si se va a atender. Bueno, hoy teníamos no sé cuántos turnos, pero faltaron siete. Siete turnos que se podrían haber dado a gente que se va a hacer sopada mañana. Entonces, eso también le pedimos encarecidamente que la gente que no pueda venir, no quiera, o se lo hizo en el privado, que por favor avise. Porque realmente le está quitando el lugar a alguien que está apurado. Bien. Perdón, a ver si me quedó claro. Dentro de las muchas personas que piden hacerse el test, hoy hubo siete que estaban anotadas y no fueron. Exactamente. Siete personas turnadas que no vinieron ni avisaron. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Porque, insisto, los turnos son, se van dando turnos de acuerdo a las posibilidades. Tampoco se puede dedicar todo el día a hisopar o ir a hacer determinaciones. Entonces, por favor, la gente que esté anotada y que no pueda concurrir, avise. Entonces, ese turno se lo da, se llama a otra persona de que estaba turnada. De todas maneras, voy a insistir en algo que estamos, a nivel provincia, estamos insistiendo, en que los contactos estrechos de un positivo se tienen que aislar y se le va como positivo por nexo epidémico. O sea, el que estuvo en contacto con un positivo, tiene que aislarse. Y si tiene síntomas, bueno, que llame y veremos si lo hisopamos, acorde a una serie de requerimientos, requisitos, ¿sí? Doctor, nos están llamando desde instituciones intermedias que cerraron definitivamente, nos están llamando comercios que cerraron definitivamente, nos están llamando desde incluso algunas industrias que separaron a la gente que está aislada. Hoy no sé, pero ¿exagero si digo que tenemos arriba de 600 personas aisladas? No, no, porque nosotros en este momento yo no pude hacer el cálculo, porque todavía no me pude, no me pasaron la información, ya te digo, de 31, 1 y 2. Pero sí, yo calculo que tenemos que estar arriba de los 100 casos activos y bueno, si tenemos, como decimos siempre, el cálculo que entre 5 y 7 y 10 por cada positivo, el cálculo es sencillo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, más de 700 personas aisladas tranquilamente. Bueno, lamentamos la situación, no queremos robarle tiempo, sabemos que están a mil, mucha gente, hoy le explicamos a los oyentes y lo vamos a explicar también en el noticiero, vamos a hacer una mención especial, que está tan agradecida la gente con ustedes, con lo que han hecho con la vacunación y el tiempo que le han destinado, pero también hay enojo de algún sector de la sociedad que dice, che, no me atienden el teléfono, nosotros le explicamos, no es que no le atienden el teléfono porque no quieren, sino que no hay recurso humano para seguir atendiéndolo, hay, pero digo, no se pueden, no pueden atender tres teléfonos a la vez. La parte es porque, sí, se están atendiendo las tres líneas, o sea, acá, bueno, el personal de rehabilitación, a vos te consta, está atendiendo. Enfermería, acá en los administrativos, el problema es que son tres líneas, entonces, como voy a decir, 7, 6, 7, 5 minutos, tarda la llamada, y bueno, hasta que no se ocupa esa línea, no entra la llamada, entra, digamos, al conmutador, pero nadie lo puede atender porque están las otras, están las líneas.